Shari, I'm a keep it real, lo dejamos sincero Tú ahí está los billetes y ese culo, lo quiero Dime cuánto tengo que gastarle Y si quieres prender, el amor lo dejamos en el cenicero Ella vale par de cero, salgo por ti o te espero Después del party, shari, llegale Par de amigas, tráete Todos los record rompiste, esta noche abusaste Ese culo, ella le dio un update Le aguanto la presión, dale, rompe Que dentro de la disco no se ve na' Dice que te creció, tú estás acelerado Ese culo, ella le dio un update Le aguanto la presión, dale, rompe Que dentro de la disco no se ve na' Si sube la tensión, vete, acelera Hoy viniste, actualiza, hoy viniste más dura Gucci dress, el pelo en la cintura Le gustan el tista, ese golpe de pintura Con la boca en la pista, ven pa' la esquina Esto es party de marquesina Ella tiene cara, culo, teta La combi completa y un dueño Pero no respeta na' Y llame na' ma' Tú quieres vivir la movie Chavo, para invertirla el booty Y yo tengo de ma' Si nos ven al mar Saca la G del Louie Vámonos pa' otro lado, te voy a dar acelerado Ese culo, ella le dio un update Yo aguanto la presión, dale, rompe Que dentro de la disco no se ve na' Si sube la tensión, vete, acelera Ese culo, ella le dio un update Yo aguanto la presión, dale, rompe Que dentro de la disco no se ve na' Si sube la tensión, vete, acelera Dice que conmigo tenía curiosidad Mientras su área voy indagando Besando, eh, tocando tu piel Pero no digas na', nadie puede saber No pisen los sextes, esto sin envolverse Tengo a otra, pero estoy detrás de ti Y si, pa' comernos callao' yo me presto Ese culo, ella le dio un update Yo aguanto la presión, dale, rompe Que dentro de la disco no se ve na' Dice que te creció, tú estás acelerado Ese culo, ella le dio un update Yo aguanto la presión, dale, rompe Que dentro de la disco no se ve na' Si sube la tensión, vete, acelera Y el vino, yeah, el más que promete Oye, el olimpio baby, dime clases Tú qué, mira ahí champi que está incresivo Desde que se hizo las tetas Ahí ven, el edificio está en todo Para salir de la rampa, pula y yo Agarré pa' acá Agarré pa' aquí, mira aquí Gracias.